Bueno, gracias, Gonzalo. Así es. Miren, hay un tema de debate que nosotros hemos trabajado poco acá, y es el tema de la posibilidad de continuidad del presidente de la República o la posibilidad de crear un mecanismo provisorio, provisional, que organice las elecciones. Lo que se está planteando es que producto de esta situación, independientemente de que las elecciones estén pautadas para el 5 de julio, es probable, es probable, o es una posibilidad que pudiera darse, no es que se está pensando en ella como que se va a dar, sino que pudiera darse, que no haya tiempo de organizar las elecciones y no se pueda ir seguro a votar y entonces haya que posponerla un tiempo, digamos un mes, medio, dos meses, qué sé yo. Eso ya lo decidiría en la circunstancia, en caso de que se presente. Y el debate que se da es un debate en términos jurídicos, en términos lógicos, en términos jurídicos, en términos constitucionales. Y es el tema de, debería, en una eventualidad de esa naturaleza, debería continuar Danilo Medina y su equipo dirigiendo los destinos del país o no. Entonces hay gente que plantean que no. Incluso hay los rabiosos de siempre que no quieren saber del gobierno, que no quieren saber del partido de gobierno, que no quieren saber del presidente de la República y entonces piensan que, independientemente de lo que sea, tiene que terminar ese día, el día en agosto, el día que está pautado por el mandato de su designación, de su elección, para que entregue las riendas del Estado. Yo digo que no. Yo digo, mi planteamiento es sumamente sencillo. Yo lo que digo es lo siguiente. El hecho de que por razones no creadas, no manejadas, no armadas por el mismo gobierno de turno, que es esta situación por la que estamos atravesando. Yo no creo que haya nadie que piense, creo yo, que haya nadie que piense que esto lo provocó el PLD, Danilo Medina, para lograr quedarse un mes o dos más en el Estado. Porque eso sería lo único que se quedaría en caso de una eventualidad de continuar en el Estado, producto de la situación que estoy planteando. Lo que quiere decir que no creo que a nadie se le ocurra que esto fue creado por él, ni por el gobierno, ni por el partido. Eso es lo primero. Hay que descartar esa parte. Lo segundo es que producto de una situación no creada por Danilo Medina, no creada por el PLD, no creado con la mala intención que es lo que se plantea aquí, pues indudablemente que la persona más idónea para continuar un mes, dos meses, una semana, un día, doce horas, tiene que ser aquel que está en la función pública de dirigir los destinos del país mediante una decisión del soberano. Algunos entienden que no, es necesario, es preferible un gobierno, un triunvirato, un gobierno provisional. Eso sí afectaría a la democracia. Eso afectaría a la democracia. Y afectaría a la democracia porque viola principios fundamentales de la democracia. Viola principios de dignidad, viola principios de la continuidad del Estado y sobre todo viola el principio de la representación popular. O sea, estamos hablando de que el que eligió al presidente de la República en su momento fue el soberano, que es la ciudadanía, que es el pueblo. Entonces, romper con eso, producto de una situación que se pudiera dar, indudablemente, que violenta principios constitucionales. Esos principios que son los que han dado lugar a la representación popular, que es el principio más más nodal de una democracia, el tema de la representación. O sea, como no hay manera de que una sociedad, por pequeña que sea, sea consultada uno por uno la persona para tomar una decisión, entonces se creó un mecanismo que es el mecanismo de la representación popular. Creado a raíz de la Revolución Norteamericana, creado a raíz, bueno, a raíz de la Revolución Francesa también, producto de que tanto una como otra son los ancestros más antiguos de estas democracias que nosotros manejamos y de estos sistemas constitucionales que nosotros manejamos. Yo pienso que, incluso, no hablo por mí mismo, hablo por... no voy a hablar de Eduardo, hay mucha gente que entiende que Eduardo tiene un interés político, pero, por ejemplo, vamos a... estoy hablando también por Néstor Pedro Sagüez. Sagüez está, por ejemplo, Zagrebersky, que estoy hablando de constitucionalistas que son íconos del derecho constitucional, Zagrebersky, que es el creador de su teoría del derecho dúctil, del derecho flexible. Yo escribí un artículo en el Jaya, los invito a que lo lean, precisamente con este tema, porque la idea es lo siguiente, la cuestión está en que la ley no puede el legislador, la ley no puede prever todas las circunstancias que se presentan. La ley está hecha en un espacio de tiempo determinado y se proyecta hacia el futuro, pero esa proyección no puede, bajo ningún concepto, no puede prever todas las circunstancias de vida que le pueden ocurrir a una nación. Y por esa razón es que surge la interpretación jurídica, por esa razón es que el derecho es de interpretación. Y hay una interpretación que es aquella interpretación llamada teleológica. O sea, ¿qué quiso el legislador en el momento en que produjo la ley? No importa el legislador que sea, el legislador del derecho positivo, o sea, de las leyes normales o el legislador constitucional, ¿qué quiso hacer? ¿Qué es lo que quiso hacer? Bueno, el legislador lo que quiso con el asunto de la representación es lograr que una persona estuviera al frente de la cosa pública, pero que pudiera decidir por todo el resto cuando ese resto dice usted va a ser quien lo va a representar. Porque antes era muy fácil. Antes el emperador, el rey, decidía lo que quería y nadie se metía con él porque el rey era un representante de Dios en la tierra. Cuando se produce, cuando se produce la revolución francesa cuando los norteamericanos crean su sistema constitucional que comienza diciendo nosotros el pueblo de los Estados Unidos, pues indudablemente ahí mismo surge el sistema de la representación popular porque se dijo bueno, ¿y de qué manera vamos ahora a resolver si no tenemos un rey que mande? Bueno, el pueblo es el que manda, pero no puede el pueblo mandar en su conjunto. Hay que buscar a alguien que mande por el pueblo cuando el pueblo decida que sea esa persona que mande y ahí viene la representación. Entonces, producto de toda esta vuelta que le he dado histórica, legal, constitucional, producto de eso, yo pienso que es preferible seguir con... Hay un... El antiguo... El antiguo líder de Francis, el doctor Balaguer, dijo en una ocasión no es bueno cambiar de caballo cuando se estaba adiando un río. Fue una genialidad de Balaguer porque Balaguer era un hombre vainero. Balaguer era un tipo terrible. En medio de una situación, sabiendo que estaba como medio tambaleante su propuesta electoral, saltó con eso y el campesino y el campesino, el campesino dominicano es muy... Es un campesino, es un tipo advectivo, como dicen los viejos. O sea, es inteligente a pesar de que no tenga escuela. Y entonces el campesino entendió lo que decía Balaguer y como la gran mayoría de este país es más de esa clase, pues indudablemente Balaguer ganó. Pero bueno, la cuestión es esa. Yo pienso que desde el punto de vista de los principios constitucionales que norman las reglas constitucionales que nos hemos dado desde el punto de vista y desde el punto de vista de la lógica, yo pienso que en caso de que se presentara en una situación como esa, quien debería de continuar al frente es el presidente de la república. Yo no creo que sea esto con interés, o sea, que el planteamiento que se está haciendo sea con interés político porque de qué le vale a un hombre que se ha pasado ocho años al frente de la cosa pública quedarse un mes más o dos meses más. Como que no tiene mucho sentido. Lo que pasa es, Armado, y me disculpo, que los abogados constitucionalistas a los que nos hemos deleitado incluso con la lectura de sus libros o de sus posiciones han estado hurgando desde inicio de la crisis política dominicana. Son los mismos abogados que han planteado en tiempos anteriores las cosas que no lograron como aquella de que Leónel no podía ser candidato de otro partido, que no se podía hacer otro partido, en fin, que no. Son los mismos que paso a paso han ido dando muestra de que dirigen una agenda estratégica partiendo de la interpretación de la constitución y lamentablemente y difiero de ti, la constitución tiene un artículo que establece que no es interpretativa, es lo que ella dice. Ahora, ciertamente y te puedo dar ese dato, ciertamente que las constituciones deben ser, han sido creadas con el objeto de dirigir sociedades vivas y las sociedades vivas se transforman cotidianamente y deberán en su momento y es por ello que la propia constitución no es cerrada sino que establece los mecanismos por lo cual estaría siendo modificada en un momento pero partiendo de esa premisa de que sería por el voto popular es incorrecto ¿por qué? porque el voto popular precisamente entró a un terreno en el 16 donde la propia constitución le dice que está electo por 4 años y que esos 4 años terminan el 16 de agosto pero entonces la misma ley electoral establece que cuando se hace la proclama tú busca el certificado le dice que usted ocupará esa posición hasta el 16 de agosto a las 10 de la mañana cuando se cumplan los 4 años la constitución si tú la interpreta a favor de una continuidad técnica estaríamos nosotros más bien haciendo una modificación negativa de la constitución una interpretación errada porque el voto popular en ese sentido no se afecta porque él cumplió el periodo lo que sí tenemos que entender que la crisis nos llegó de golpe y que una situación por la cual la la el pedido que yo estemos que sí va a haber elección el 5 de julio que quizás no estemos nosotros apresurando a a a entender cosas que podrían pasar si el 5 de julio aunque esto esté en manos del Estado si vuelve a producirse una prórroga o una crisis se supone que en los datos que tenemos hoy es que nosotros hemos ido avanzando y que se ha reducido el contagio no es así pero hay hay otro hay otro ingrediente que se agrega no es el tiempo que se le puede se le podría alargar per se a la persona la figura presidencial sino la ventaja que le podría dar en la condición de estar manejando del Estado a su candidato a su candidato obviamente que es un Estado que ha estado planificado a proyectar un candidato en base a la crisis que yo lo he criticado yo he sido el principal crítico de esta de esta situación ahora en el aspecto constitucional no no es posible que se haga una interpretación más allá de lo que dice el artículo 271 el 274 el 275 que Nacer perdón quiso hacer una dualidad de cuando las autoridades electas por un periodo igual como son el presidente de la suprema la judicatura eso sí eso sí pueden permanecer en el momento ¿por qué? porque quienes eligen a estos individuos es el Consejo Nacional de la Magistratura que son los electos en un periodo constitucional de cuatro años y si a ellos terminó el 16 de agosto próximo los que están ocupando esas posiciones de elección por parte de los que fueron electos como en este caso los legisladores y el presidente de la república que eligen aquellos deben esperar que se arme un nuevo equipo gubernamental por elección popular hasta tanto esos permanecerán en el puesto no se aplica para los electos políticos y para los que ocupan la posición porque precisamente una de las características que tiene para el control constitucional del poder es esa lo que mira usted está hablando del artículo 275 creo creo que el 275 pero mira se perdomo quiso salvar un poquito lo de Jorge Pratt que no era como Jorge Pratt es decir reconocía que lo de Jorge Pratt era improcedente y que lo que sí se podía hacer era utilizar una prórroga como tú lo has planteado más o menos una prórroga jurídica no producto ni siquiera de un consenso nacional porque te voy a decir una cosa a la ausencia de soluciones lo único que a mí me atina es que haya un consenso del liderato nacional y que todos como lo hemos hecho cuando se hizo la transferencia de fecha de las elecciones fue un consenso nacional todos tuvimos de acuerdo Francis pero vamos a leer lo que dice el 275 y a ponerlo en contexto ¿verdad? dice aquí el periodo de funcionarios de órganos constitucionales dice los miembros de los órganos constitucionales vencido el periodo de mandato repito para que sepa el público viendo ponerlo en contexto dice los miembros de los órganos constitucionales vencido el periodo de mandato para el que fueron designados permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes le sustituyan correcto entonces yo decía que no pasa con eso es para los de organismos constitucionales del tribunal constitucional suprema el de la el superior electoral el administrativo todo eso tienen que esperar ser sustituidos por los que elijan los que los electos del poder político que son los que lo eligen a ellos ese es el búscate el 12 muy bien pero entonces cuando buscamos el artículo 266 en su numeral 3 establece que todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia del estado de excepción es decir que si el estado de excepción por equio por ye como dice amado se extiende entonces quienes están ahora y quienes han sido electos se mantienen en sus cargos hasta tanto sean sustituidos de manera democrática mediante el voto directo entonces en ese sentido ustedes propician se ve que se propicia desde el sector gubernamental una extensión y eso es lo no no Francis estamos hablando de un hecho hipotético oye cuál es el error caramba oye 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 cuál es tu error Francis 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 tu error comenzó desde que comenzaste a hablar mi error no amado oye pero oye tú estás dándome posiciones políticas no no oye pero por favor déjame terminar pero déjame explicarte no pero déjame explicarte Francis déjame explicarte oye por tu interrumpir no va a ganar esta discusión déjate de eso que por tu interrumpir y ponerte por encima de uno no 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 las discusiones las discusiones jurídicas no se ganan así se llaman se ganan con razón y te voy a decir una cosa desde que tú comienzas a opinar diciendo esos fueron esos abogados fueron los que dijeron que leonel fernández no podía ser presidente ahí mismo ahí mismo comienzas tú a pintar de político tu argumento pero claro que sí están pintados de político entonces yo lo que estoy planteando es un análisis racional de la realidad pero no de la realidad un análisis racional de las de la norma pero también de los elementos que norman la constitución o sea lo que le sirven de base los principios fundamentales de la constitución para mí es pernicioso que un grupo que no fue elegido en ningún momento una dos tres cuatro cinco personas la cantidad que sea que no fueron que no fue elegido en ningún momento pase a ser a dirigir el estado cuando el sobe quien ha propuesto eso bueno esa sería una de las salidas que ha planteado en las elecciones y punto pero quien pero óyeme pero óyeme quien va a sustituir entonces el presidente de la suprema porque tampoco eso dice cuando hay ausencia de poder exactamente pero lo que pasa es que aquí hay un vacío de poder que la constitución no llenó porque la constitución la constitución no se planteó nunca pero no puede tener remedio es lo que dice la constitución es que tú tú te equivocado eso no es verdad la constitución se interpreta déjate de cuento además yo te voy a decir una cosa sagre berki que es uno de los principales maestros de la interpretación constitucional dice lo siguiente la constitución dice lo que dice el tribunal constitucional que dice es decir es decir es decir la constitución por sí sola no tiene existencia a menos que el tribunal constitucional no la interprete entonces es interpretativa déjate de cuento yo te voy a decir bueno pero cuando tú haces la ponderación constitucional para tomar esas decisiones están basadas en lógicas y en proyectos de conservar la propia constitución los mismos tribunales no pueden salirse con excepciones también dice para la ley del constitucional cuando puede hacer una interpretación que no sea ajustada a la constitución sí pero mira es tan fácil leer el artículo 266 en su numeral para los electos de los de los organismos constitucionales no 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 espérate un momentito no vamos a sacar vamos a leer el 266 en su numeral le dice todas las autoridades de carácter electiva mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción bueno en ese sentido es que las personas como diputados tienen su propia diputados senadores alcaldes ahora mismo todo el que fue electo pero escucha un diputado no tiene no tiene que ajustarse a los horarios de 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 las 5 a las 6 de la mañana puede transitar en la república dominicana un diputado puede estar dentro del estado de excepción y ellos están sesionando todavía ellos tienen obligación de excepción el presidente durante el estado de excepción es el presidente el vicepresidente es el vicepresidente y ejerce la función durante los estados de excepción correcto mantienen su calidad y su ejercicio nada que ver de extensión de su mandato el 274 pero yo no sé que tiene que ver los diputados y senadores con lo que tú estás diciendo pero escucha francis cuando hay un estado de excepción no es un estado normal y tú entenderás precisamente que si por ejemplo se extienden o se extiende el estado de excepción en la república dominicana como un caso hipotético tampoco quieras tú venir a decir que nosotros estamos promovidos en exxon pero si francis es lo que te dice amado por interrumpir o por hablar no vas a ganar este debate porque ni yo estoy de acuerdo contigo ni tú estás de acuerdo conmigo y por tanto no vamos a llegar a un feliz término cada quien lo que está haciendo es exponiendo sus puntos de vista eso es lo primero segundo estamos hablando de un caso hipotético que lamentablemente como dice amado la constitución no lo llena la constitución no te explica qué hacer qué hacemos por ejemplo mira no se pudieron hacer las elecciones qué hacemos un gobierno provisional un triunvirato una cuestión no lo dice la constitución lamentablemente y hay un vacío jurídico ahí que es lo que estamos tratando de ver cómo cómo lo interpretamos nosotros quizá como profesionales del derecho pero no es una no es una posición nuestra que se extienda ojalá ojalá se lleven a cabo las elecciones pero mira el gran el gran problema que tienen los que defienden la posición de que no es que por ejemplo Francia acaba de insinuar lo siguiente los diputados digo eso fue lo que yo entendí las funciones no se le limita la función del presidente no se le limita la función no es de periodo Francia Francia no interrumpa déjame explicar déjame decir lo que yo quiero yo te oí yo te oí tú quieres tú insinuaste tú insinuaste que diputados y senadores si podían continuar pero que el presidente no el problema no 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 es bueno que lo hiciera si tú lo entendiste así la función del presidente sus atribuciones él la mantiene en este periodo no a él no se le limita las atribuciones del presidente de los tribunales constitucionales todos de hecho están emitiendo resoluciones y sentencias de la forma que sea lo están haciendo es decir durante este periodo de excepción ellos mantienen el ejercicio de sus funciones sin límite ¿por qué? porque el estado de excepción se limita a ciertas cuestiones que están dadas en la misma ley y en el decreto presidencial ¿cuál es el decreto presidencial? cuarentena ciudadana y que a las 5 de la tarde nadie sale de sus casas ahora el mandato de él está en el estado de excepción en que le permite el ejercicio pleno sin límites otros que no sea que la constitución lo limite es decir que están sujetos a sus mismas condiciones de cotidianidad normales esa no es la discusión esa no es la discusión no no imagínate con el 266 que no se trata de mandatos imagínate tú imagínate tú que a mediado de junio nosotros volvamos a tener una situación de contagio grave como la que tuvimos al principio que provocó el estado de excepción imagínate tú que eso pase eso para una segunda vuelta no y que las elecciones no en junio en junio porque las elecciones son en julio ¿verdad? 5 de julio ok entonces en junio a mediado un poquito más de a mediado se dé un otro brote y cree una situación de que en julio día 5 estamos hablando de que faltaría un par de semanas o una semana para las elecciones que esas fechas no se puedan celebrar y que entonces haya que celebrarla en agosto cuando el presidente o en agosto en septiembre cuando el presidente ya venció su plazo eso es lo que yo planteo ese es el planteamiento ante esa situación yo digo por los principios constitucionales el principio de representación el principio de soberanía popular ejercido y desarrollado en unas elecciones que es la parte más importante y fundamental de las democracias producto del tema de la dignidad humana todas esas cosas lo que hacen es lo que me dicen a mí es preferible que siga el presidente que está y no que se haga un triunvirato o que se busque un extraño que venga a dirigir el estado cuando no fue elegido por el soberano es válida tu preocupación ahora bien nada de eso se podría hacer sin un proyecto de acuerdo nacional no yo pienso que no yo lo que pienso que debía de hacerse es un una solicitarle al tribunal constitucional una interpretación de una situación como esa tendrá que asustar a lo que dice la constitución de lo contrario estaría haciendo una modificación no 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 es que él no va a modificar artículos él va a interpretar lo que dice la constitución bueno es que el artículo no es interpretativo si no no la constitución dice que no es interpretativa que no no es verdad no es verdad no es verdad tiene que haber en la ponderación amado existe lo que es la ponderación entonces es la interpretación Francis cuando tú ponderas qué es lo que tú ponderas derechos fundamentales y qué son derechos fundamentales derechos constitucionales tú le haces el test de tú le haces el test de constitucionalidad al hacerle el test de constitucionalidad que sea útil, que sea provechoso, que sea verdaderamente ajustado a la norma, el tribunal se va a abocar a una decisión ajustada a lo que dice la Constitución, pero no podrá modificar ni transformar su interpretación tácita, porque es que la misma Constitución limita para que no haya interpretación. Ahora, hay ejercicio de nosotros los humanos y de las propias autoridades en el ámbito administrativo que generan dificultad, que se ven obligados a ser interpretadas por una situación X. Ahora, esa es nuestra Constitución. En tiempos de crisis no teníamos, no tenemos un procedimiento ciertamente que en lo que estoy de acuerdo contigo. Y esto, válida tu preocupación. Francis, tiene la pregunta para cerrar. Yo lo veo en Vapilla. Sí, en el caso hipotético de que no se pudiera. Oye, Francis, estoy hablando de un caso hipotético. Para que después no digas que yo estoy promoviendo que... No, no, no. Estoy hablando de un caso hipotético. ¿Verdad? Como lo que le ponen a la universidad, que es una casuística. ¿Verdad? No se pudieron celebrar las elecciones en julio. ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a dar en mi tema. Ok, está bien. Para cerrar ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha gustado que lo dijera ahora. ¿Qué tú propones que se haga? Yo lo voy a hacer en mi tema para darle una... Sí, no está bien. Voy a hacer críticas. Adelante. Adelante. A los abogados que han propuesto... Tanto lo de Jorge Prat como de Nacer, perdón. Con el mismo derecho que tiene tú de proponer lo contrario. Ese es el derecho. El problema es que el tinte partidario... Pero tiene que tener lógica jurídica. ¡Gracias! Ok.